Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar una receta fantástica. Una receta que podemos servir de entrante o aperitivo que está absolutamente deliciosa, con la que sorprender a vuestros invitados, que se hace también de una manera muy fácil y que en serio está para ponerle, vamos, un piso con balcones a la calle. Riquísimo. Así que atentos y quedaros hasta el final que ya vais a ver que esta receta os va a sorprender a vosotros también. Atentos que comenzamos. Para preparar nuestra receta necesitamos berenjena, que tenga la piel tersa y hacer posible que pese poquito, eso indica que tiene poca semilla. También vamos a necesitar dos o tres zanahorias dependiendo de su tamaño, un par de ajos, una cucharadita de comino molido, un par de huevos, pan rallado, la cantidad será la que necesitemos, ajonjolín o sésamo que yo ya he tostado un poquito en la sartén, pimentón dulce o páprica, el relleno lo vamos a hacer con hummus que podemos hacer casero o comprarlo en conserva de buena calidad. La verdad es que comprar conserva siempre nos ayuda mucho en la cocina porque hace que nuestras recetas sean más fáciles y más rápidas. También necesitamos pimienta molida, sal y aceite de oliva virgen extra. Recordar que las cantidades exactas que yo voy a utilizar para preparar esta receta, como siempre, os la dejo abajo en la cajita de información o descripción del vídeo detalladamente por escrito. Lo primero que vamos a hacer es preparar la berenjena, la lavamos muy bien si le vamos a dejar la piel y si queremos quitarle la piel pues simplemente la pelamos. Yo le voy a dejar la piel porque a nosotros personalmente nos gusta con la piel. Le voy a despuntar por los dos extremos y la voy a cortar en rodajas a lo largo, que no sean ni muy finas ni muy gruesas, aproximadamente de unos 3-4 milímetros. Ya tengo la berenjena cortada en rebanadas, de la que yo tenía preparada me han salido ocho rebanadas y como quería preparar 12 rollitos de otra berenjena que tenía en la nevera he cortado cuatro rebanadas más. Mirad, también tengo aquí un recipiente con abundante agua a la que le voy a poner una cucharada de sal. Voy a mezclar para que se disuelva la sal y una vez que la sal se ha disuelto en el agua vamos a poner las rebanadas de berenjena dentro del agua con sal y las vamos a dejar para que vayan perdiendo el amargo porque tiene muchas semillas. Si no tuviesen semillas no haría falta ponerlas a remojo pero así seguro que le quitamos el poquito amargo que tenga y quedan estupendas. Las vamos a dejar dentro del agua unos 10-12 minutitos será suficiente y si flotan le podemos poner un plato encima para que queden sumergidas. Por la inercia sí que flotan así que mira yo le coloco un plato encima y para que tenga un poco más de peso le pongo otro recipiente y así las dejo reservadas. Mientras están a remojo las berenjenas vamos a pelar las zanahorias que las vamos a utilizar como parte del relleno que le van a dar un sabor riquísimo y también le van a dar un crujiente espectacular a estos rollitos. Cuando ya hemos pelado las zanahorias las despuntamos, las cortamos por la mitad a lo largo y a su vez las vamos a cortar otra vez según el grosor que tenga en dos o tres tiras. Vamos a hacer bastoncillos y las vamos a cortar por la mitad para dejarlas aproximadamente del mismo ancho que tenía la rebanada o rodaja de berenjena. A medida que las vamos cortando para que se mantengan crujientes y no se oxiden las vamos dejando dentro de un recipiente con agua fría. Aunque sólo necesito 12 palitos de zanahoria veis que he hecho de más porque así la aprovechamos para el hummus que nos quede comerlo o si no para una ensalada siempre hay que tener de más porque la zanahoria sí está riquísima. Preparamos el rebozado poniendo los dos huevos en un recipiente grande. Vamos a añadir los ajos que los podemos picar muy menuditos o prensarlos con un prensador de ajos como el que yo voy a utilizar. También se pueden machacar en un mortero. Añadimos el comino molido. Yo tengo preparada una cucharadita pero mirad me parece que va a ser mucho comino porque este es que da mucho aroma así que la cantidad la vamos a poner al gusto. Yo le voy a poner, bueno se lo voy a poner todo porque la verdad es que le da un sabor riquísimo. También voy a poner un poquito de sal así, pimienta molida al gusto y batimos hasta que se integre. Ya tengo bien incorporado toda la mezcla para el rebozado de las berenjenas. Por supuesto que la cantidad de condimentos cada uno lo puede ajustar a su gusto. También he puesto en un recipiente grande el pan rallado y lo voy a reservar aquí un momento hasta que ya estén las berenjenas listas en el remojo. He tenido 10 minutos las berenjenas a remojo en el agua salada y mirad qué color ha cogido el agua. Ahora le voy a tirar el agua y las voy a poner en un escurridor. Ya tengo escurridas las berenjenas pero aún así les vamos a retirar el exceso de humedad secándolas con servilletas de cocina y las vamos reservando aquí a un ladito. Hacemos lo mismo con todas. Ya tenemos las berenjenas listas para pasarlas a empanar. Primero vamos pasando cada rebanada o cada rodaja de berenjena por la mezcla de huevo y enseguida la llevamos al pan rallado. La rebozamos bien, presionamos con la mano un poquito por ambos lados y la vamos reservando en un plato. De la misma manera las hacemos todas. Y mientras tanto aprovecho para deciros que si aún no os habéis suscrito a mi canal hacerlo porque es completamente gratis. Activar la campanita o notificaciones así no os perderéis ninguno de mis vídeos y compartirlo con la familia y amigos así todos disfrutarán de estas recetas. Y aquí me quedo empanando el resto de berenjenas. Mientras que empanaba las berenjenas he puesto una sartén con abundante aceite a calentar a una temperatura media alta y cuando ya está caliente vamos a ir friendo las berenjenas por tandas dándoles la vuelta y hasta que estén doraditas. No queremos un aceite demasiado caliente para que se cocinen bien las berenjenas y se queden tiernecitas por dentro. Le damos la vuelta y así se van a ir haciendo por las dos caras perfectamente. También os digo que si queréis hacerlas a la plancha podéis hacerlas a la plancha. Quedan mucho más ricas, están empanadas pero se pueden hacer a la plancha y así también tienen menos calorías. Eso lo dejo también a vuestra decisión. Ya está la berenjena bien doradita, la retiramos de la sartén escurriéndola bien y la vamos a ir dejando en un recipiente con papel de cocina para que absorba el excedente de aceite. Huele aquí de maravilla, madre mía. Y de la misma manera vamos a freírlas todas. Ya tengo todos los ingredientes listos para montar los rollitos. La berenjena hace unos minutos que termine de freírla porque debe de estar fría o como mucho templada. También los palitos de zanahoria, los saqué del agua, los he escurrido muy bien y los he secado con servilletas de papel para que no tengan humedad. Vamos a preparar el hummus. Bueno, simplemente vamos a mezclarlo un poco porque ya veis que este hummus es de conserva y además es que está delicioso. Nos ahorra el trabajo de hacerlo y lo tenemos listo la despensa para cualquier ocasión que queramos disfrutar de un hummus con unas verduritas crudas. Está delicioso. Así que una vez que ya lo tenemos bien mezclado vamos a ir montando los rollitos. Vamos a coger una rebanada de berenjena. La vamos a poner por el lado más estrecho. Le vamos a poner una cucharadita de hummus, aunque la cantidad va a ser al gusto. La extendemos sin llegar aquí al principio, desde la parte de atrás, dejando una capita que no sea ni muy gordita ni muy fina. Pero ya os digo que la cantidad también va a ser el gusto de cada uno. Una vez que tenemos extendido el hummus, vamos a rociar por encima con un poco de sésamo. Le va a dar un sabor extra que está riquísimo. Nos vamos a encontrar esas semillitas que son tan agradables. Recordad que lo tosté un poquito en la sartén. También le colocamos un palito de zanahoria y ya comenzamos a enrollar. Así de fácil. Enrollamos, enrollamos, hasta llegar al final. Y una vez que lo tenemos enrollado, lo vamos a ir dejando con la unión hacia abajo, ya directamente en la bandeja donde lo vamos a servir. De la misma manera vamos a ir montándolos todos. Ya tengo todos los rollitos montados y mirad, un recipiente o un bote de 240 gramos. Siempre me alcanza para hacer 12 unidades. Ahora los vamos a decorar por encima para darle también un toque de sabor con un poquito de pimentón dulce o paprika. Si queréis ponerle picante, pues también podéis ponerle picante. Eso a vuestro gusto. Y ya tenemos listos para servir y para disfrutar nuestros riquísimos rollitos, que como en casa le llamamos rollitos de berenjenal estilo turco. Como siempre os digo, probadlo, os va a encantar. Y si os ha gustado esta receta, no olvidéis regalarme un dedito arriba. Voy a cortar uno por la mitad para que veáis cómo está por dentro. La verdad que es una auténtica maravilla esta receta. Como aperitivo, como entrante, vais a sorprender y os vais a sorprender de lo delicioso que está. Mirad qué buen aspecto. Una delicia total. Y ahora el momento del sacrificio. Os aseguro que hoy es un sacrificio enorme porque vamos, esto está riquísimo. Por vosotros enseguida os cuento qué tal está. Madre mía. En serio es que está riquísimo. La berenjena está melosita. Nos encontramos que en el hummus que le da esa untuosidad, ese puntito ácido y en el sésamo también que le da ese sabor potente. Riquísimo. El crujiente de la zanahoria y el dultor redondea este bocado, este aperitivo, como lo queráis servir. De verdad, está riquísimo. No dejéis de hacerlo. Tampoco dejéis de ver mis próximos vídeos. Os espero a todos. Se me hace la boca agua, por favor. Manolo, mi amor, ¿qué hacemos con estos rollitos? Ahora mismo, vosotros haced lo mismo, prepararlos y disfrutar. Yo me voy a acabar este por vosotros. Chau. Chau.